Floricultores refuerzan control de plagas cuarentenarias El Instituto Colombiano Agropecuario ICA hizo un llamado a los exportadores de flores cortadas para que apliquen el protocolo fitosanitario que establece los requisitos de exportación de estas especies hacia Chile y de esta manera salvaguardar la admisibilidad de este mercado. La petición se hizo luego de que el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, SAC, detectó presencias de plagas cuarentenarias en cargamentos de flores colombianas, lo cual generó la devolución de los productos causándoles pérdidas a los exportadores. Durante lo que ha corrido el año hemos recibido cuatro notificaciones de incumplimiento. Esto es una alerta, no tampoco podemos escandalizarlos, pero es bueno sensibilizar nuevamente a los exportadores de flores en dar cumplimiento estricto al protocolo que tenemos acordado. Estas son las enfermedades detectadas. A través de acciones de vitilancia a predios de productores de flores para exportación en Antioquia y Cundinamarca, funcionarios del ICA evidenciaron la falta de cumplimiento del protocolo fitosanitario por parte de los productores. Las alarmas están encendidas. El mercado de flores para Chile está en riesgo y está en riesgo por la falta de previsión y de control que se debe hacer a las flores desde el cultivo, desde cada uno de los cultivos que están registrados como predios productores exportadores. En los cultivos de flores debe haber un manejo integrado de plagas mediante mecanismos químicos y biológicos. Los controles, dice la autoridad sanitaria, deben ir hasta el empaque mismo. El resultado de ese trabajo hemos interceptado un 22% de los cargamentos durante el año 2014. Es altísimo, no debía estar pasando. Los productores aceptan errores y asumen compromisos para evitar el cierre de un mercado importante. En el caso de la empresa Delite es un mercado que ha sido interesante porque ha permitido mover flor en épocas en las que no se mueven durante la temporada baja en Estados Unidos. Nosotros apenas tuvimos la interceptación dejamos de exportar porque sabíamos que si había otra fumigación había problema. No sabíamos que era liriumisa trifoli. Realmente en Astromelia no se ha identificado en la sabana liriumisa trifoli. Actualmente existen ocho predios productores de flores sancionados para la exportación hacia Chile. Sin embargo, una vez cumplan con el protocolo fitosanitario, el ICA solicitará a la autoridad sanitaria de ese país levantar las restricciones y habilitar las exportaciones nuevamente. En flores, el mercado de Chile representa el 4% de las exportaciones de flores colombianas y la tendencia es un crecimiento que jalona el PIB agrícola.